La quise, la quise, la quise La quise, la quise, la quise, la quise La quise, la quise, la quise, la quise La quise, la quise, la quise, la quise Va a llegar a la ocasión De encontrar lo que tanto buscas Pate, amor, tú tendrás y tu vida empezará en el mundo de hoy. Pate, amor, tú tendrás y tu vida empezará en el mundo de hoy. Y me pongo a pensar en la voz que aquel día yo quise escuchar. En el mundo de hoy, cuando muere la llama, muere el corazón. En el mundo de hoy, cuantas lágrimas de amor alejaré. Más llegará la ocasión de encontrar lo que tanto buscas. Pate, amor, tú tendrás y tu vida empezará en el mundo de hoy. Más llegará 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 en el mundo de hoy.